Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir directamente a General Alvear, allí esta pequeña de un año y medio que fue atacada por un perro. Otra vez, ¿no? Otra vez tenemos que lamentablemente dar esta noticia sobre esta raza, los pitbull, que atacó a esta pequeña de un año y medio provocándole serias heridas. Finalmente el animal fue sacrificado justamente porque no lo podían controlar, no podían dominar la situación que se estaba dando con una bestia, un animal completamente fuera de sí. La menor sufrió justamente lesiones, tanto en el tórax como en el cráneo, pero según la información que nos llegaba hasta hace minutos, estaría fuera de peligro. Totalmente, vamos a escuchar a la tía de la niña, que es la que llega en el momento con su auto, ve la situación y la carga a la menor para llevarla y para que fuera asistida. Esto nos decía. Bueno, lo sucedido fue que Ada, que es mi sobrina de un año y medio, estaba con su mamá sentada acá y la nena estaba jugando con la nena, acariciándolo. La nena estaba acariciando al perro y el perro la golpea y la tira. Y la agarró y la empezó a morder. ¿Qué perro es? Un pitbull. ¿Un perro de cachorro, grande? No, es un perro grande, un perro grande que ellos lo habían criado y bueno, no pensamos, nunca pensaron sus papás que iba a tener esa reacción con la nena. Siempre la nena de bebé estaba con el perro, jugaba, pero nunca pensaron que la iba a morder. ¿Y nunca había pasado algo similar? No, 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 sí había mordido a su papá, en una ocasión el perro había mordido a su dueño, pero nunca a la nena, nunca, siempre la estuvo al lado. ¿A qué hora fue esto aproximadamente? Y fue como a las una y media, a dos de la tarde más o menos. ¿Y qué pasó esto? ¿Este inconveniente? ¿Estaban ustedes? ¿Llegaron los vecinos? ¿Cómo actuaron? Bueno, yo justamente me había quedado sin gas y justo fui a comprar la garrafa. Cuando mi nena escucha a mi cuñada gritar que no podía sacar al perro, ella socorre a los vecinos a gritarle que la ayudaran con la nena, el cual los vecinos no escucharon los gritos. Y, bueno, mi nena, que es la del medio, salió corriendo y sale a mi marido. Entonces viene mi marido y en eso se empiezan a acercar los vecinos, la vecina de al lado, y empiezan a pegarle al perro para que la soltara, pero no había forma. Ah, o sea que el perro todavía la tenía agarrada la... La tenía agarrada la nena.